Les voy a enseñar a resolver esta ecuación exponencial de una forma que ni se la imagina y les garantizo que es 100% eficiente, así que presten atención para que aprendan Voy a comenzar haciendo esto, cada miembro lo voy a dividir entre X entonces entre X y entre X, te ven acá Aquí no puedo hacer nada, transcribo 4 la X sobre X será igual a Aquí puedo simplificar esta X con esta X y me sobra solamente lo que es S8 Ahora transcribo otra vez 4 la X sobre X será igual a ¿Qué les parece si este 8 lo transformo de esta manera? Como la multiplicación de 4 por 2 4 por 2 sigue siendo 8, no he alterado nada Vuelvo a transcribir 4 la X sobre X será igual a 4 multiplicado por ¿Qué les parece el 7 de 2? Lo transformamos como la división de 4 sobre 2 4 sobre 2 sigue siendo 2, 2 por 4 sigue siendo 8 No he alterado nada, solamente he transformado Ahora volvemos a escribir 4 a la X sobre X será igual a Este 2 como denominador se queda acá Y vean lo que va a pasar arriba Estos 4 se deben multiplicar 4 por 4 del día de 16 Pero pues también puedo hacer esto Como se está multiplicando dos veces el mismo número Entonces puedo decir que el 4 está elevado al cuadrado Y 4 al cuadrado también es 16 Así como 4 por 4, no hay ningún problema Vean lo que logré con esto Miren, este 4 sería este de acá Esta X sería este 2 y esta X sería este 2 Conclusión, ¿Qué conclusión sacamos? Ah, pues que X tiene un valor de 12 Miren, así de fácil hemos sacado la respuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!